Buenas, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha realizado una encuesta recientemente que nos permitió valorar la percepción que tienen los usuarios sobre los servicios públicos. Uno de los servicios mejor calificado ha sido el de electricidad. Las personas le dan una muy buena calificación a la calidad del servicio, a la atención que hacen los prestadores sobre sus diferentes inconformidades. Acá lo que es importante es que identificamos que los usuarios no necesariamente saben hacer una adecuada lectura de los recibos. Así es que hacemos un llamado muy importante para que hagamos un esfuerzo por hacer una revisión mensual de cuál es el consumo que tenemos de electricidad para verificar cuando hay alguna alteración que se pueda estar dando o porque hay una conexión mala o porque hay un artefacto en mal estado que pueda estar haciendo incurrir a la familia en un gasto adicional. Ante cualquier consulta y ante cualquier inconformidad, se pueden presentar ante los prestadores que están en toda la disposición y responsabilidad de atender todas sus consultas. Si persiste alguna inconformidad, pueden presentarse a la Autoridad Reguladora para que los podamos atender.